Buenas, mirad, comenzamos con el bloque del inmovilizado, con este vídeo, en el cual vamos a contabilizar y a ver un poco la problemática contable de lo que es la adquisición por compra del inmovilizado. Ya iremos haciendo más vídeos, porque también eso se da en segundo, sobre las diferentes formas en las que se puede adquirir un inmovilizado, que son muy diversas, algunas contablemente fáciles, otras más complejas, ¿vale? Y luego otras operaciones como lo que es el test del deterioro, lo que implica ese test del deterioro, provisiones, en este caso sí vamos a ver ahora una provisión por desmantelamiento, pero iremos viendo y completando este bloque del inmovilizado con diferentes vídeos. En principio, hemos comentado que son muy diversas las formas de adquisición de un inmovilizado. Nosotros vamos a ver ahora lo que sería la adquisición o la compra, la adquisición mediante compra de un elemento de inmovilizado, que es lo más común. Existen muchas otras, por ejemplo, se puede adquirir por permuta, ya veremos en segundo lo que es la permuta y cómo se contabiliza, que también tiene su complejidad. Se puede adquirir por ampliación de capital, por una donación, por una condonación de una deuda, por una construcción propia, o sea, construcción propia o que encargue la construcción a alguien. O sea, se puede adquirir de muchísimas maneras un inmovilizado, más de lo que os podáis imaginar, y cada uno tiene su problemática contable específica. Nosotros ahora lo vamos a ceñir a lo que es la adquisición por una compra, ¿vale? Pero con un matiz que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí tengo un poco ya la plantilla preparada para trabajar sobre ella. Mirad, imaginaos aquí tenéis lo que serían los datos de una factura, de una hipotética factura de compra, en el cual compramos una maquinaria por 4.000 euros, con un IVA del 21%, total factura 4.840 euros. Yo he hecho ya el asiento típico, bueno, básico de una compra, y vamos a poner las cantidades. La maquinaria son 4.000 euros, ¿vale? El IVA, en este, bueno, si veis todo se está completando porque lo tengo todo vinculado, ¿vale? El IVA lo tenemos aquí, 840, ¿vale? Y proveedores a corto plazo, porque se entiende que vamos a pagar esa maquinaria en poco tiempo, en menos de un año, pues el total, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mirad, ahora mismo, la maquinaria, en el mayor de la maquinaria, que sería este, tenemos un valor de 4.000, asiento número 1, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Mirad, el plan nos dice que cualquier gasto que tú tengas que realizar o que necesites incurrir en él para poner en funcionamiento ese inmovilizado, se considerará como mayor valor de ese inmovilizado. Por ejemplo, imaginaos que para el montaje, para que esa maquinaria la montemos, o sea, para que se pueda montar, necesitamos de un servicio técnico, de un especialista, que tenemos que llamarlo y que lo tiene que montar y poner en funcionamiento. Ese especialista nos dará una factura por sus servicios y honorarios, ¿vale? Esa factura, que en teoría debería de ser un gasto, no es un gasto. Para nosotros, según el plan general contable, lo vamos a considerar mayor valor de la maquinaria. Por lo tanto, cuando nos llegue esta factura por el servicio de montaje, nosotros la contabilizaremos como 213, 213, maquinaria, ¿vale? El IVA, pues el IVA normal, lo voy a copiar de aquí porque es igual, ¿vale? El IVA, este, el de la factura. Y en este caso, ¿a quién vamos a...? ¿La deuda con quién sería? Con un acreedor prestación de servicio, que sería poner servicio de montaje. Pero en realidad sería una 410. Bueno, vamos a poner acreedores, prestación de servicio, para que no nos liemos, ¿vale? De servicio, perfecto. ¿La factura cuál sería? ¿Maquinaria? Pues tenemos que son 500 euros, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya se ha colocado en el mayor. La maquinaria tendría un valor de 4.000 más 500, ¿vale? El IVA, bueno, pues el IVA, bueno, el IVA lo cojo directamente de aquí de la factura. Es el singular de pequeña factura. Y el total factura, 605. ¿Vale? ¿Veis? Lo que he hecho ha sido un gasto que he tenido que incurrir en él para poner esa maquinaria en funcionamiento, lo he considerado como mayor valor de la maquinaria. Y ya la maquinaria tiene un mayor valor. Bien, ¿qué más? Luego, imagínate que, imaginaos que, oye, el traerme la maquinaria a mis instalaciones, he tenido que llamar a una empresa de transportes y asumir ese gasto yo. No mi proveedor, sino que yo he tenido que buscarme la vida y contrato a una empresa de transporte. Y la empresa de transporte me hace una factura, ¿vale? Pues si me hace una factura, tengo que contabilizar esa factura. Pero no se contabiliza como transporte, sino como maquinaria nuevamente. Pues nuevamente, voy a hacerlo así. Voy a copiar esto porque sería prácticamente igual, ¿vale? Y tendríamos la maquinaria. Vamos a poner aquí esto y vamos a poner las cantidades realmente respecto a esta factura, ¿vale? ¿Veis? Sería una factura de un gasto, pero que yo lo considero como mayor valor de la maquinaria. Perfecto. Pues aquí igualmente, ¿veis? Vamos contabilizando la maquinaria. Y en el mayor de la maquinaria, ¿veis? Ahora mismo la maquinaria tiene un valor de 4.800 euros, no de 4.000. Ojo, a esto quería yo llegar. Mirad, el plan te dice que, además de incluir todos los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento como mayor valor del bien, del bien de inmovilizado, de la maquinaria o del bien que sea, también se incluye en el precio de adquisición o en el valor de la maquinaria el valor actual de los gastos futuros de desmantelamiento, ¿vale? Voy a conectar en un momento lo que sería la pizarra digital y os voy a explicar qué sería esto, ¿vale? Y lo vamos a hacer a partir de ahora. Un segundito, paro y conectamos en un segundo. Mirad, ya estamos aquí. Voy a poner aquí la línea temporal, ¿vale? Para que vayamos viendo un poco cómo se realizaría, en qué consiste esto, en qué consiste la estimación del gasto de desmantelamiento. Mirad, yo cuando he comprado aquí la maquinaria, ¿vale? La maquinaria yo la he comprado en este momento. El momento de la compra estaríamos hablando que era el 1 de marzo, ¿vale? 1 del 03, ¿vale? Yo he tenido que montarla y he necesitado una serie de gastos para su montaje. La vida útil de esta maquinaria, vamos a poner que la vida útil sean 3 años, ¿vale? Se amortizará en este caso a 3 años, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que yo sé que como he tenido una serie de gastos para instalarla, cuando acabe su vida útil y ya no me sea útil y tenga que desprenderme de ella, llegado al momento final, yo voy a tener que desmontarla. Y el desmontarla, para quitarla de mis instalaciones, me supondrá un gasto. ¿Cuánto? Yo tengo que estimar ese gasto. Y yo hago una estimación, estimación, y esa estimación, ya os digo, esto es algo que, oye, tú puedes aceptar o no. Bueno, ya veremos qué ocurre cuando pasa una cosa o pasa la otra. Imaginaos que yo estimo que dentro de 3 años a mí me va a costar 600 euros, por ejemplo, el desmontarla, porque yo creo que me va a costar 600 euros. Bueno, pues el plan me dice que como valor del bien, el valor de la maquinaria o del bien en este caso, del bien de inmovilizado, que sea, estará formado por su precio de adquisición, 4.000 euros, más todos los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento, por ejemplo, el montaje, el transporte, y además, también se incluirá el valor actual de los gastos previstos, futuros, que tendré como consecuencia, por ejemplo, del desmantelamiento. Vale, ¿qué ocurre? Vámonos otra vez a la pizarra digital. Tengo que hacer el valor actual de esos 600 euros. Con lo cual, lo que tengo que hacer es una ley financiera de actualización. Para el valor de 600 euros dentro de 3 años, traérmelo al momento cero, vaya, pues no he hecho fatal la línea, perdonad, hacer así y traerlo al momento cero, actualizarlo, ¿vale? Y ese valor, incluirlo como mayor valor de la maquinaria. La ley de actualización en las matemáticas financieras, ¿cómo se calcula? Mediante la fórmula, valor actual será igual al valor final, que son los 600 euros, partido el factor de actualización, que sería 1 más i elevado a n. Siempre, con el paso del tiempo, sabemos que el valor del dinero cambia en función al tipo de interés y en función al tiempo. Son las dos variables que hacen que una cantidad varíe en el tiempo. Varía por aplicación del tipo de interés y por el tiempo. Bueno, eso ya en matemáticas financieras ya lo veréis más, ¿no? Incluso más que de lo que se da ahora en primero en PIA. ¿Vale? Y también sabemos que el tipo de interés y el tiempo tienen que estar expresados en la misma unidad. Ya sean meses, días, lo que sea, ¿no? A mí, mirad, yo por ejemplo, lo que suelo comentar mucho, a mí yo soy muy friki de lo que es el cine, me encanta una película que es Regreso al futuro, soy un fan incondicional de Doc Brown y de Marty McFly, ¿vale? Y en esa película, por ejemplo, lo que posibilitaba el viaje en el tiempo era, si acordáis, si la habéis visto esa película, el condensador de flujo. Fue un invento, se lo inventó Doc, ¿vale? Y gracias a ese condensador de flujo que lo instalaron, se instaló en un DeLorean, un coche fantástico, y viajaron en el tiempo. Bueno, pues los números también viajan en el tiempo. Y viajan en el tiempo gracias a un factor de capitalización o de actualización. Es decir, gracias a esto, a esto que tenéis aquí, que he rodeado en verde, ¿vale? Gracias a eso, los números pueden viajar en el tiempo, pueden actualizarse, pasar de un momento futuro al actual o del actual al futuro, ¿vale? Por lo tanto, el condensador de flujo de la matemática financiera es el factor de capitalización o de actualización. Igual, es una churra lo que acabo de decir, pero bueno, soy un friki del cine y de ese tipo de cine y por lo tanto, pues lo digo, lo suelto y es lo que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Mirad, yo lo que voy a hacer ahora va a ser coger esos 600 euros, cojo los 600 euros de un futuro, que están en el futuro, que yo he previsto, ¿vale? Y me los traigo al momento actual mediante la fórmula de la actualización financiera. Lo actualizo y ahora veo ese valor futuro cuánto va a ser ahora su valor actual y ese valor lo considero como mayor valor de inmovilizado, en este caso, de la maquinaria. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto es muy fácil. Lo único que tengo que hacer sería, vamos a ver, sería poner valores. Vamos a ponerlos aquí arriba. Capital inicial, que sería el que yo quiero calcular en este momento, ¿vale? Estaría formado por, oye, ¿el final cuáles son? Sabemos que en un futuro serán 600 euros. No lo sabemos, lo estimo, ¿vale? Partido, uno más. ¿Qué tipo de interés aplico? Bueno, el tipo de interés puede ser, podemos coger el tipo, el interés legal del dinero o cualquier otro interés que creamos oportuno, ¿no? Y que tengamos razones fundadas de que sea algo coherente y lógico. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el 0, el 3,5%, el 3,5%. Creo que el interés legal del dinero a día de hoy está entre el 3 y el 3,5%. Eso también se determinan los presupuestos generales del Estado. Creo que estaba en el 3,5%, pues bueno, vamos a poner como si fuera el 3,5%. Siempre lo expresamos en tanto por uno, por lo tanto, sería 0,035. ¿Vale? Bien, a partir de ahora realizaría el cálculo de esa operación financiera y vamos a calcularlo. Vamos a poner aquí en rojo. Tengo aquí la calculadora. Sería 1, empiezo por el denominador, 0,35 elevado a 3, ¿vale? Y ahora pondría 600 dividido en todo lo anterior, ¿vale? Y tendríamos que esto equivale a, vaya, número más feo me ha salido, a 541,17, redondeando, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que ahora el valor actual serían 541,17. Es lo que equivale, el 600 euros dentro de cada año equivale a 541,17 ahora. Vale, perfecto, pues entonces lo que voy a hacer es, fijaos, cogería y diría la 213 maquinaria, ¿vale? Maquinaria. ¿Por qué pongo maquinaria? Porque hemos dicho que el plan maquinaria me dice que tengo que incluir ese valor como mayor valor del inmovilizado. Y son, hemos dicho, 541,17. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta 143, que es una provisión, provisión por desmantelamiento, desmantelamiento, ¿vale? En aquí, lo que voy a hacer es, aquí ponemos esto, esto, lo que voy a hacer, veis, ya se ha puesto aquí en su mayor, de la 143 cuenta de pasivo, lo que voy a hacer es crear una especie de hucha, de fondo, de cuenta, en la cual voy a ir todos los años metiendo, llevándome a gasto, ahora lo explicaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero la provisión sería decir, oye, esto es algo futuro, es un gasto que voy a tener en un futuro, ¿vale? Pero que llegaría a 600 euros, bueno, pero ahora en un principio lo actualizo. Y ahora cada año voy a ir incrementando esa provisión hasta que llegue a los 600 euros y ese valor actual lo considero mayor valor de la maquinaria. ¿Cuánto vale mi máquina para amortizar? Fijaos, 4.000 más 500 más 300 más 541, es decir, 5.341 con 17, todo eso es lo que vale mi maquinaria. Seguimos en el siguiente vídeo, venga. ¡Gracias!